Sigue, sigue caminando, aunque nunca sepas lo que estás falando. Sigue, sigue caminando, aunque nunca sepas lo que estás esperando. Sigue, sigue caminando, aunque nunca sepas lo que estás esperando. Sigue, sigue caminando, aunque nunca sepas lo que estás esperando. Sigue, sigue caminando. Sigue, sigue caminando. Sigue, sigue caminando, aunque nunca sepas lo que estás esperando. Sigue, sigue caminando, aunque nunca sepas lo que estás esperando.